Audiolibro Claves Feministas para la Negociación en el Amor, autoría de Marcela Lagarde. Prólogo. El amor ha tenido diversos contenidos a través de la historia. En diversas culturas y épocas ha significado experiencias personales, colectivas y sociales, de contenido afectivo, intelectual y erótico, consciente o inconsciente a la vez, corporal e imaginario. Y aunque se piense lo contrario, el amor es específico para cada género, cada clase social, cada edad, cada pueblo y cada cultura. El sentido del amor como referencia simbólica es compartido entre quienes descifran los mismos códigos y lenguajes, y es a la vez diferente y único para cada quien. Las mitologías y las ideologías del amor no reflejan lo que las personas viven, sin embargo es como una creencia en que los mitos son posibles y en ciertas circunstancias confundimos la fantasía con la realidad. Así la primera y constante contradicción amorosa se establece entre la experiencia vivida y el mito. Mujeres y hombres aman, y lo hacen de maneras diferentes, con la creencia en la universalidad del amor y en que el amor es para unas y otros la vía privilegiada a la felicidad. Sin embargo el amor encierra recovecos la falta de reciprocidad. La falta de reciprocidad choca con la fantasía del amor compartido y paritario, y la sujeción mata los anhelos de libertad de cada quien. Más todavía, los contenidos de la libertad y el amor, diferentes por género lo son también por el sentido de la vida y la posición en el mundo de cada cual. Cada mujer recibe el mandato del amor como si éste emanara naturalmente de su ser, y cada quien debe convertirse en amorosa persona y alcanzar la felicidad por medio del amor. Para las mujeres el amor es una cualidad de identidad y un medio de valoración personal de autoestima. Con estas bases sociales y culturales del amor analizaremos en el curso qué significa para las mujeres el amor, qué lugar ocupa en nuestras vidas, en la cotidianidad, en el uso del tiempo y de las energías vitales, qué tipo de relaciones enmarcan las experiencias amorosas de las mujeres y cuáles son los conflictos y las realizaciones que las definen. La experiencia amorosa está circunscrita a la pareja como el espacio simbólico privilegiado y único de su realización. La pareja es en nuestro mundo una de las relaciones más dispares y complejas, ya que sintetiza relaciones de dominio y opresión más allá de la voluntad y la conciencia, conjunta lo público y lo privado. En ellas se unen lo social y lo personal en ámbitos que abarcan la intimidad afectiva y sexual, el contacto cuerpo a cuerpo, la convivencia, la corresponsabilidad vital, la economía, el erotismo, el amor y el poder. En su diversidad la pareja es reinventada y a la vez recreada con deleite de copistas por las personas más diversas. La pareja es una de las asociaciones más cargadas de deseos mágicos basados en mitos y dogmas, así como en anhelos y experiencias pasadas. Sus dramas concentran los poderes de dominio, tanto como las dificultades de reconocimiento de la individualidad de cada quien y la ignorancia de modos amorosos que hagan vivible el encuentro entre seres que depositan parte de sí en el fantasma de la otra persona, del que hacen depender la satisfacción de sus carencias en las transacciones. Los desafíos que presenta la pareja para las mujeres son enormes y su superación precisa de velar y conocer los caminos de cada una, las dificultades y los aprendizajes en el enfrentamiento, hitos, conflictos y crisis. Finalmente veremos la alternativa que ha ido configurándose en la experiencia de algunas mujeres y en la cultura feminista. Se trata de una alternativa política para transformar las relaciones y el contenido del amor sobre las bases del pacto y la negociación equitativa que permitan la convivencia del encuentro, el amor y la libertad. Reflexionar sobre la negociación en el amor nos permite develar el lado oculto del amor y también algunos misterios amorosos, así como los descubrimientos, las osadías y las invenciones de las mujeres en la búsqueda de experiencias amorosas ricas, renovadoras y libertarias que son parte invaluable de nuestra tradición feminista. Capítulo 1. Amor e identidad femenina. Seres del amor, seres para el amor. Siempre se dice que el amor es el motor de la vida y el sentido de la existencia, pero nuestra cultura lo es mucho más para las mujeres, para las mujeres más que para los hombres. El amor es definitorio de su identidad de género. Para las mujeres el amor no es sólo una experiencia posible, es la experiencia que nos define. En nuestra cultura se dice que el amor es el motor de la vida y el sentido de la existencia. Para las mujeres el amor es definitorio de su identidad de género. Para las mujeres el amor no es sólo una experiencia posible, es la experiencia que nos define. Cuando se pregunta para qué estamos las mujeres en este mundo más allá de ideologías, más allá de posicionamientos políticos, más allá de generaciones, la respuesta más frecuente es para amar. Las mujeres hemos sido configuradas socialmente para el amor, hemos sido construidas por una cultura que coloque el amor en el centro de nuestra identidad. El ciclo de vida de las mujeres es el ciclo de transfiguración de las mujeres como seres del amor. Las mujeres vivimos el amor como un mandato. En la teoría de género esto significa que lo hacemos no por voluntad, sino como un deber. Amar es el principal deber de las mujeres. ¿Qué debemos ser las mujeres? Debemos ser seres del amor. Y esto como un mandato cultural, no como una opción, no por nuestra voluntad, sino porque es el deber ser que culturalmente se nos ha asignado, el deber ser que socialmente ha sido construido en cada mujer. El sentido de la vida, la filosofía de género de las mujeres, tiene que ver con lograr los objetivos amorosos para los que ha sido educada. Al vivir cada una de nosotras vamos transfigurándonos en seres del amor, aunque no nos demos cuenta de este proceso. Analizándolo como antropólogo diría que el sitio de vida de las mujeres es el sitio de su transfiguración en seres del amor, en seres para el amor. Aprendemos a amar, nos educan en el amor. Las mujeres no nacemos amando, aprendemos a amar. Existe una educación para el amor. Muchos pensadores de la ilustración reflexionaron sobre la educación sentimental. Hace medio siglo, la gran feminista del siglo XX, la francesa Simone de Beauvoir, dijo no se nace mujer, llega aún a hacerlo. Hoy, 50 años después, podemos decirlo así. Nacemos sexuadas, con características sexuales específicas, y es a partir de ellas que aprendemos los contenidos de género. En nuestra cultura, uno de los contenidos de género fundamentales es aprender a ser seres del amor y a definir nuestra existencia en torno al amor. A las diversas formas del amor. Nuestro primer aprendizaje del amor lo tenemos en la relación maternofilial. Para poder apreciar la construcción cultural de las mujeres como seres del amor, necesitamos revisar cada una de nosotras nuestra relación de amor con nuestra madre. Porque en esa primera relación aprendimos a amar. La primera relación amorosa de las personas es con quien las cuida. En el patrón tradicional de género es casi siempre la madre quien cuida de sus criaturas. En esa relación aprendemos a amar. No solamente aprendemos de la madre modales, actitudes y habilidades para movernos en el mundo. Aprendemos a amar. Aprendemos contenidos y objetivos del amor. Aprendemos y desarrollamos necesidades amorosas. Todos estos aprendizajes dan contenido a la relación entre las madres y sus hijas. También somos seres del amor en la relación con el padre que constituye la otra gran relación que marque y configura nuestro aprendizaje en el amor. En esa relación también aprendemos contenidos del amor, necesidades amorosas, deberes del amor. En todas las relaciones entrañables que vendrán después estará siempre en juego el amor. En cada relación íntima próxima siempre está en juego el amor. En cada relación entre seres humanos se da una educación amorosa y cada relación personal es una relación pedagógica sobre el amor. Estamos por eso en un aprendizaje continuo, en permanentes cursos intensivos sobre el amor. Nos educamos, nos reeducamos, nos educan y también nosotras educamos a otros y a otras. Nos educamos y educamos en cuanto al sentido trascendente y filosófico del amor, en cuanto a los deberes del amor, en cuanto a las prohibiciones amorosas y en cuanto a lo que está permitido en el amor. En las relaciones amorosas pedagógicas aprendemos también las necesidades que asociamos al amor, tanto las propias como las de las personas a las que amamos. Este conjunto de experiencias, sentido del amor, necesidades amorosas, deberes, prohibiciones y límites del amor son piezas sustantivas de nuestra educación constante, de una educación que en antropología llamamos educación para la vida. Se trata de una educación informal porque no se nos dice te voy a explicar lo que es el amor, sino que con palabras o sin palabras nos van enseñando lo que es el amor. Después aprenderemos que la poética amorosa de todos los tiempos, los poetas y las poetisas han tratado de ponerle nombre a lo innombrable, a aquello que cada una de nosotras aprendió asociado al amor, una experiencia fundamental de la vida que está centrada en el cuerpo. Una experiencia del cuerpo y de la imaginación. El amor tiene que ver con el cuerpo, marca el cuerpo, su sentido, las necesidades amorosas, los deberes amorosos y las prohibiciones amorosas que vamos aprendiendo van marcando nuestro cuerpo. Las relaciones amorosas que hemos vivido tienen el cuerpo como su centro y permanecen cifradas en el cuerpo durante toda nuestra vida. El amor está en los cuerpos y está también en la imaginación, en el imaginario de cada persona. Cada persona lleva en su imaginación a seres a quienes ama y a quienes amó. Y como en el imaginario el tiempo tiene otra dimensión, muchas mujeres tienen en su imaginario no solo a seres del pasado, sino a seres que vendrán en el futuro y a quienes amarán. Así nuestro imaginario permanece poblado por seres del amor de ayer, de hoy, de mañana. Millones de mujeres en el mundo actual obtienen a veces más satisfacción de los seres del amor que ven en el futuro que de los seres concretos con los que se relacionan en el presente, en la vida cotidiana. Mientras en la mente y en la imaginación experimentan el amor, en la vida cotidiana no realizan esta experiencia con las personas con quienes conviven. Muchas mujeres sobrevivimos a crisis muy grandes gracias a esos seres imaginarios del amor. Como todavía no existe la persona concreta que me ame, como yo quiero ser amada, yo me lo imagino y eso me hace feliz. Resulta fascinante este fenómeno, tan común en la conciencia subjetiva de las mujeres. La más vital de las experiencias humanas. La palabra amor viene del latín. Significa vivo afecto o inclinación hacia una persona o cosa. Porque no solamente amamos personas sino también amamos animales, amamos a la naturaleza, amamos objetos entrañables que tienen para nosotros un significado, también amamos procesos individuales o colectivos, amamos causas filosóficas, causas políticas, causas sociales. El amor es una experiencia de relación con el mundo, es una experiencia de aprehensión del mundo y también es una experiencia de aprehensión del yo mismo. Por el amor me relaciono con el mundo y al mismo tiempo conmigo misma en una relación íntima, interna, yoica. Esta experiencia del amor propio es una clave fundamental. Es necesario que cada vez un mayor número de nosotras podamos decir y digamos, me amo. Amo a otras personas, amo al mundo y amo lo que hacen en el mundo otras personas y me amo a mí misma. El amor es una experiencia vital, esa es su característica. Es también una experiencia constante. No es que amemos durante un ratito y después ya no. Podemos hacer interrupciones, podemos ponernos en vacaciones de amor con una persona, pero el amor es una experiencia constante. El amor es una experiencia vital y constante que nos coloca ante el mundo, ante la gente, ante la vida. Sin amor no es posible la vida. El amor es una experiencia movilizadora, nos mueve a actuar, a crear acontecimientos, a trascender, a transformar el mundo y a transformar nuestra vida que es la más importante en el mundo. El amor no solo nos hace vivir, sino trascender. El amor es la más vital y trascendental de todas las experiencias humanas. La biografía amorosa de las mujeres. La vida de las mujeres está marcada por acontecimientos relacionados con el amor. A nosotras el amor nos marca la vida y nos la marca de una manera sustantiva, no superficial ni formal. Acontecimientos importantes ligados al amor son los que inician las etapas de nuestra vida y son acontecimientos ligados al amor los que ponen fin a otras etapas. Las biografías de las mujeres siempre están punteadas por hitos amorosos. Descubrir cuáles son los hitos amorosos de nuestra vida es una clave metodológica para conocernos. Les propongo una experiencia, que cada una haga la reflexión de su propia vida teniendo como eje el amor. Si cada mujer hiciera su biografía amorosa, el resultado sería interesantísimo. Y si reuniéramos todas esas biografías en un memorial amoroso y lo publicáramos, tendríamos una joya. Tenemos que preguntarnos qué acontecimientos amorosos han definido nuestra vida. Es un ejercicio muy interesante. Por ejemplo, buscar los 10 acontecimientos amorosos que han marcado nuestra vida. ¿Cuáles son los 10 hitos amorosos en tu infancia, en tu pubertad, en tu adolescencia, en tu juventud, en tu madurez? Otra clave metodológica sería pensar en los hitos amorosos importantes que vivimos como una encrucijada. Esos momentos en que tuvimos que optar entre esto o lo otro. Otra clave es buscar los hitos amorosos en los que no optamos por el amor, sino por alguna otra razón que pudo más que la necesidad de amor. Otros hitos que debemos rastrear son los hitos obligados, los que fueron mandatos de género. Porque se supone que a cierta edad hay que tener novio. Porque se supone que tienes que emparejarte. Porque se supone que tienes que desear tener hijos. Y se supone que tienes que tenerlos. Hay otros hitos que son los marcados por deseos amorosos que no siempre coincidieron con las reglas establecidas y las rompieron. Un amor, entre comillas, prohibido por la edad, por lo inconveniente de la persona, por el momento, por las diferencias. Las experiencias amorosas prohibidas por las normas establecidas que han vivido una gran cantidad de mujeres las ha convertido en disidentes vitales. Son muchísimas las disidentes. La que se fue con el novio sin avisar en su casa y nunca más llegó a dormir. La que en vez de novio tuvo novia. La que no solamente ama a una persona sino que se da el lujo de amar a dos y a tres al mismo tiempo y con intensidad. Estas disidencias marcan la vida de las mujeres, especialmente la de nosotras, las mujeres contemporáneas. Modernas y tradicionales, marcadas por el conflicto. La contradicción entre tener vidas marcadas por hitos obligatorios y al mismo tiempo tener vidas marcadas por transgresiones es una característica de nosotras, las mujeres contemporáneas. Esta contradicción que encontramos hoy en prácticamente todas las mujeres del mundo tiene su causa en la configuración de género que hemos tenido nosotras en un tiempo de tan agudas transiciones. Cuando digo nosotras las contemporáneas estoy expresando una categoría fundamental de análisis de género. Nosotras, por ser contemporáneas, compartimos un conjunto de semejanzas. En todo el mundo todas las mujeres contemporáneas nos parecemos muchísimo porque todas somos el producto de una construcción de género muy tradicional y al mismo tiempo el producto de una nueva construcción de género que ya es moderna. Mujeres iraquíes, chilenas, canadienses, francesas, guatemaltecas, nicas, combinan en cada una y en el conjunto de todas ellas una construcción de género tradicional y una construcción de género moderna. Esta doble construcción de género nos define. Considero que es nuestra marca de género en estos tiempos de cambio de siglo y de milenio. Al resultado que produce esta doble construcción a esta marca que nos define la he llamado sincretismo de género. Sincretismo quiere decir mezcla. Es una mezcla de factores diferentes que se articulan y crean algo nuevo y distinto a sus orígenes. En América Latina todas nuestras culturas son sincréticas porque son el resultado de mezclas culturales complejas y a menudo contradictorias. Todas las mujeres contemporáneas somos una mezcla de mujeres tradicionales y de mujeres modernas. Por eso los conflictos que vivimos internamente reflejan los conflictos que hoy se viven en el mundo entre la tradición y la modernidad. Toda mujer vive en su interior muchos de los conflictos culturales y sociales del mundo de hoy. La zona más tradicional de su subjetividad y la zona más moderna de su subjetividad vive en grandes conflictos. Lo tradicional y lo moderno no solo son diferentes, son antagónicos. Este antagonismo produce a menudo profundos conflictos internos en las mujeres y vivir se convierte en el arte de ir resolviendo las contradicciones, antagonismos y paradojas que nacen del sincretismo de género que nos marca a todas y a cada una. Es un arte que requiere de muchas artífices. Las artistas que han ido resolviendo las contradicciones entre lo tradicional y lo moderno han ido creando una forma única y propia de vivir. Para poder entregarnos a este arte tenemos que entender que estos conflictos nos acompañarán toda la vida, porque a lo largo de nuestras cortas vidas no se va a resolver la contradicción entre tradición y modernidad. Para amar tenemos que conocer. Las mujeres contemporáneas dedicamos muchos esfuerzos y afanes a modernizar la vida social, la cultura, las leyes, la política. ¿Nos dedicamos a modernizar el amor? En lo que yo conozco y encuentro, donde dejamos más intocada la tradición, es en todo aquello que tiene que ver con el amor. Las mujeres no vivimos con equilibrio la contradicción, tradición, modernidad en esa importantísima zona de nuestra subjetividad y de nuestra vida. Mantenemos el amor en formas tan tradicionales que daría gusto para un museo. Somos modernas en apariencia, en la carrocería, en el estilo, en las formalidades. Pero la propia subjetividad, lo que está más ligado a los afectos configuradores de nuestra identidad de género, el amor, permanece intocado. Nuestro sincretismo es a menudo lastimoso porque el amor, tan central en la vida de las mujeres, resulta el espacio más tradicional en las mujeres modernas. Una propuesta metodológica muy interesante para el autoconocimiento sería que cada una iluminara su configuración amorosa desde una perspectiva moderna, que analizara el sentido que le da al amor, sus relaciones amorosas, su forma de amar. Al hacer esta propuesta estoy introduciendo una clave moderna no tradicional sobre el amor. ¿En qué consiste esta clave? En entender que para amar hay que conocer, tener conocimientos. Esta es una clave profundamente moderna en cuanto al amor, porque la clave tradicional es, el amor se da solo, no hay que analizar nada, no es necesario conocer. El amor llega inesperadamente, te sale naturalmente del corazón y no necesitas conocer nada, solo entrégate. Desde una perspectiva moderna entendemos que para amar nos es imprescindible el conocimiento. Estamos ante un principio moderno que rompe con la atávica ignorancia que se le ha asignado a las mujeres en el amor. En la concepción tradicional del amor se espera que las mujeres seamos ignorantes. La ignorancia se llega incluso a considerar un atributo del amor. En la moral amorosa tradicional esa ignorancia es elevada al rango de virtud, una virtud femenina. Desde una perspectiva moderna nos planteamos que para amar necesitamos conocer, sobre todo conocernos a nosotras mismas. Necesitamos el autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Qué anhelo? ¿Qué necesito? Como modernas tenemos que asumir otro punto de partida en el amor. Para amar el primer interés tiene que estar situado en nosotras mismas, lo que me exige dar respuesta a preguntas muy sencillas. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué anhelo? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo? ¿Qué hago? Son preguntas que me guían en un recorrido para desarrollar la autoconciencia. Si no conozco quién soy probablemente lo que esté haciendo al amar es cumplir mandatos amorosos. Si no sé qué quiero probablemente esté dispuesta a querer lo que otros quieren para sí como si yo lo quisiera para mí. Si no sé qué anhelo probablemente esté en conflictos con mis deseos porque muchos de mis anhelos están prohibidos y no los realizo ni sé siquiera qué implicaría realizarlos. Si no sé qué deseo o reprimo mis deseos por prohibidos me convierto en territorio del deseo de otros y vivo para realizar los deseos de otros o de otras. Es fundamental la pregunta qué deseo y no hay que confundirla con qué quiero ni tampoco con qué necesito. ¿Qué necesito? Es una pregunta sobre mi ubicación en mi vida y en el mundo. Y no me puedo contestar esa pregunta si antes no defino quién soy y qué soy. Para saber qué necesito de ubicarme yo, una mujer a la que le pasa esto, que anhela esto, que tiene esta edad. La edad es una clave fundamental para el amor porque el amor requiere ser etariamente realizable. Tengo esta edad y necesito saber cómo tengo la edad que tengo, cómo vivo mi edad, cómo estoy en mi edad, cómo estoy en el cuerpo de mi edad, cómo está mi sexualidad de acuerdo con mi edad. Necesito ubicarme en mi edad para saber cuáles son mis necesidades amorosas porque si no defino mis necesidades amorosas actuales probablemente estoy moviéndome por necesidades amorosas del pasado. A veces andamos cincuenteando con anhelos adolescentes o con necesidades amorosas infantiles y no acabamos de asumir la mujer que somos en el momento de nuestra vida. Mis necesidades amorosas no son naturales, tampoco son absolutas. Definir mis necesidades pasa por jerarquizarlas y priorizar unas u otras. Pasa también por discernir qué es lo que necesito realmente aquí y ahora y qué no necesito aquí y ahora. Discernir es entender, analizar, comprender tres experiencias subjetivas diferentes. Si analizamos nuestras necesidades las entenderemos, las comprenderemos. Nuestra voluntad podrá discernir cuál es nuestra necesidad prioritaria. Discernir quiere decir tener capacidad de juicio. Otra clave para amar es tener un juicio amoroso propio. Una filosofía amorosa diferente. Para poder tener juicios propios sobre el amor necesitamos una filosofía amorosa. Si no la tenemos definida probablemente estemos funcionando con la filosofía amorosa tradicional. Una filosofía implica una concepción del mundo y de la vida. Una concepción articulada. Una visión compleja sobre el mundo y sobre la vida. Tener una filosofía resulta urgente para poder reposicionarnos frente al amor. Si no tenemos una filosofía distinta a la tradicional, las carencias, las dificultades y la problemática del amor las percibiremos desde la filosofía patriarcal con la que nos moldearon. La cultura patriarcal se ha prodigado en crear una moral amorosa para las mujeres. La ha desarrollado, la ha vestido y revestido a lo largo de siglos. En esa filosofía hemos sido educadas. Y es en la subjetividad ligada al amor donde la filosofía patriarcal permanece casi intacta. La cultura patriarcal les asigna a las mujeres como identidad existencial el amor. Hace de las mujeres las especialistas del amor. Las educa para que se especialicen en amar y en vivir en pos del amor. Si no tenemos una filosofía alternativa, estaremos dándoles siempre vueltas a los problemas desde esa filosofía tradicional. Existe una filosofía alternativa. Desde el siglo XVIII por lo menos se viene construyendo una filosofía amorosa diferente para las mujeres. Es la que hoy ya se llama filosofía feminista, que plantea una nueva perspectiva sobre la vida, las relaciones, las personas y el amor. En la cultura feminista y durante siglos, las mujeres feministas han debatido especialmente sobre el amor. El amor ha marcado la filosofía feminista que, entre otras cosas, es también una filosofía amorosa. Una revolución. El amor es histórico. Las feministas llevan siglos reflexionando sobre el amor como tema central de su análisis sobre el mundo. Si revisamos la literatura feminista desde el siglo XVIII hasta hoy, encontraremos una crítica sistemática al amor tradicional y al planteamiento de alternativas desde muy distintos ángulos. Las feministas han analizado la sexualidad, tema fundamental de la cultura feminista, y han analizado las relaciones sociales, vinculándolas a las relaciones amorosas. También han analizado la familia, han analizado las relaciones de pareja. En tierras latinoamericanas, la primera feminista que cuestiona el amor tradicional es Sor Juana Inés de la Cruz, que hizo críticas que resultan muy actuales. La misma vida de esta monja mexicana fue una crítica a la forma tradicional de amar. Con su vida en las condiciones de su tiempo y de su mundo, ella trastocó el amor patriarcal. Necesitamos conocer esa mirada transgresora de Sor Juana, que es su legado fundamental. Junto a ella, muchas otras feministas han revisado el amor en clave muy crítica, y han planteado alternativas al amor tradicional. Junto a otros pensadores, las feministas han dado un primer paso revolucionario al ubicar el amor en la historia. Al hacerlo así, han dicho algo muy novedoso, novedosísimo. Que el amor no es un hecho natural, que el amor no es un hecho ahistórico, sino que el amor es construido históricamente, que es un hecho aprendido socialmente. Ubicar el amor en la historia es un importante aporte teórico que las feministas de todos los tiempos nos han hecho, y que han compartido con otros grandes pensadores modernos. En la visión tradicional, el amor es universal y ahistórico, es eterno, tiene valores universales idénticos y se rige por una moral universal. En la visión feminista, el amor es histórico. Está condicionado por las épocas y por las culturas, está especializado por géneros, tiene normas y mandatos diferentes para las mujeres y para los hombres, y va de la mano con el poder. El vínculo entre el poder y el amor es centrar en la visión feminista del amor. Poder y amor están vinculados. En la concepción tradicional del amor, el amor es funcional a la concepción tradicional del poder. Que poder y amor estén vinculados quiere decir que el amor es una fuente de poder, que muchos mecanismos amorosos permiten acumular poder, que al amar y al ser amados ganamos poder, que al no amar y al no ser amados perdemos poder. Y quiere decir que la experiencia amorosa es también una experiencia política, porque el amor reproduce formas de poder, y porque el amor es también un espacio para la liberación y la emancipación políticas. Millones de mujeres viven a diario experiencias de desamor, de injusticia en el amor, de inequidad amorosa. El feminismo ha hecho y sigue haciendo la crítica del amor que somete, que se impone, que devasta, que profundiza y perpetúa las desigualdades. Hoy el anhelo de justicia amorosa moviliza a millones de mujeres a participar en los más diversos movimientos sociales. La clave de la justicia, de la equidad, es fundamental para entender a las mujeres de hoy, que más que la salud, la educación, el agua potable o el alimento, sienten el amor como su necesidad más básica y no cubierta. El amor puede convertirse en un espacio para transformar las relaciones de poder en la vida personal, en la pareja, en la familia y en la sociedad. El amor es tema central del feminismo, que ha ido logrando transformaciones legales y jurídico-políticas importantes. El feminismo considera que no es posible transformar el amor si no se transforma la sociedad, que no es posible transformar la sociedad si no se transforma el amor. Al demandar una nueva ética amorosa, el feminismo está demandando nuevas relaciones de poder, una nueva relación política, una nueva sociedad. El amor va cambiando a lo largo de la historia. El amor se construye en la historia. Esto significa que aprendemos los contenidos del amor o que no los aprendemos. Que el amor es histórico significa que el amor ha tenido contenidos diferentes en las diferentes épocas históricas. Esta clave importantísima nos coloca en otra perspectiva. Nos lleva a historizar el amor. A comprender por ejemplo que durante el siglo XX proliferaron en Occidente formas nuevas del amor, que cambiaron la conciencia de muchas mujeres y hombres. A entender que en el siglo XVI se vivía el amor con particularidades que ya no existen en el siglo XX. Nos lleva también a asumir un fenómeno interesantísimo. Que las mujeres de hoy conservamos en nuestra subjetividad formas históricas del amor ya superadas en la sociedad. Una clave muy interesante en el análisis feminista sobre el amor es reconocer que en cada época las mujeres han amado a la manera de su tiempo. Y al mismo tiempo han amado también recogiendo formas tradicionales del amor ya superadas y consideradas atrasadas en su tiempo. Han amado sincréticamente. El amor es histórico y siempre simbólico. Existe como imaginario, como literatura, como ideología, como normas, como política. Como cada quien realiza el amor dependerá del momento de la historia que vive y de sus condiciones de vida. Aprendemos ideologías amorosas. Aprendemos los contenidos específicos del amor a través de mandatos, de normas, de creencias. Al vivir cada persona trata de realizar el amor ideológicamente aprendido. En la realidad, la mayoría vive frustraciones amorosas porque casi nunca podemos realizar el imaginario amoroso al que estamos vinculadas. Existen distintas tradiciones amorosas. Me ocuparé solamente de una de ellas, la tradición amorosa occidental, la que nos ha configurado a todas nosotras, la que ha configurado nuestro imaginario amoroso. La tradición amorosa occidental se ha ido extendiendo cada vez más y hoy con la globalización se va convirtiendo en la perspectiva amorosa mundial. Es interesantísimo observar que, cuando hoy se reivindica la multiculturalidad, se reivindican formas de amor no occidental frente al modelo de amor occidental que se va haciendo hegemónico.